... Seguimos en Punto de Mira hablando con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña. Estamos realizando ese repaso y las críticas que también han recibido por parte del actual gobierno de la ciudad. Vamos a hablar del ERE Municipal. ¿Es el principal error del anterior gobierno del Partido Popular? Bueno, lo primero una apreciación. Portavoz adjunto. La portavoz es María José García Pelayo. Yo me atrevería a decir que más que un error ha sido la decisión más difícil que ha habido que tomar a lo largo de estos cuatro años. Por la repercusión evidentemente que tiene en personas que estaban trabajando y que prestaban sus servicios para el Ayuntamiento de Jerez. Y sobre todo además porque ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista de administración era una situación, diríamos, normal. Me atrevería a decir que eso se ha dado una circunstancia como consecuencia de todo ese sobredimensionamiento. La comisión de transparencia que el señor Sánchez preside de Ganemo probablemente una de las conclusiones que obtendrá es que Jerez ha sobredimensionado de manera importante el personal a lo largo de muchos años. No es cuestión de ahora, de muchos años. Y eso ha hecho que haya tenido una carga muy importante para el tema de los servicios. Ahí, ¿qué es lo que hay que decir? Miren, cualquier decisión de este tipo es muy complicada y evidentemente las personas afectadas nunca van a estar de acuerdo. Yo le puedo decir que yo personalmente tuve que recibir a muchísimas personas y todos me decían lo mismo. Se daban varios patrones. El primero era que era algo que se esperaban, que ellos habían ido viendo, como por ejemplo, poco antes de las elecciones del año 2003, estando todavía el señor Pacheco de Alcalde, pues se habían incrementado de forma desmesurada la plantilla en determinados organismos del Ayuntamiento de Jerez, que estaban viendo que en muchos sitios no había carga de trabajo suficiente. Ese era el primer patrón. El segundo patrón, que estaba mal hecho porque les había tocado a ellos. Y siempre todo el mundo encontraba un motivo por el que otra persona tenía que entrar en lugar de él. Y sobre todo también, y es el tercer factor, todo el mundo encontraba un motivo inconfesable que justificaba que era el motivo por el que le había tocado. Es decir, porque era amigo de no sé quién, porque era amigo de no sé cuánto, cosa que era una cosa que nadie conocía, sino simplemente era un motivo que cada uno esgrimía. Hombre, que estaba mal hecho lo dicen las sentencias también. Bueno, no, 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 eso no es así. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, perdón, el Tribunal Supremo, dice que el expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Jerez es ajustado a derecho. Eso es lo primero. Segundo, hay 250 o 260 personas, de las cuales la mitad, el 50%, que esto normalmente no se dice, no se ha dicho que esté mal hecho. Están, son despidos objetivos, que son personas que eran laborales indefinidos y laborales fijos, que eran los únicos que eran laborales fijos, en los cuales el criterio era el de edad. Y por lo tanto, decir en su totalidad que estaba mal hecho es faltar a la verdad. Porque, no, bueno, pero es importante. No, pero bueno, ya, ya, pero eso de que van a ser readmitidos habría que verlo. Eso a veces el partido... ¿No cree usted que se vaya a entrar en el Ayuntamiento? No lo sé, no lo sé. Yo lo único que digo es que una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que después se cumple. Yo lo único que digo es que la señora Sánchez en el discurso de investidura dijo que iban a ser a los dos días, después dijo que eran una semana, después dijo que eran unos meses, después ha dicho que iba a incorporar en el presupuesto 5-6, después dijo que había un informe jurídico que nadie ha visto. Yo lo único que digo es la valoración de los hechos que está ocurriendo. Lo que sí le digo es que el 50% de las personas han sido declaradas despidos objetivos, personas además que fueron con la intención, mayores de 59 años, con la intención de que pudieran tener su indemnización, de que pudieran tener sus dos años de paro y que en un momento determinado pudieran acogerse a una jubilación anticipada. El resto, evidentemente ahí el tribunal o los tribunales diríamos, yo creo que han buscado una solución de consenso. Si me atrevería a preguntarle, dígame usted en qué empresa lo normal es que los despidos que sean objetivos se sigan manteniendo objetivos. Ahora mismo, por un principio que evidentemente está en el derecho laboral del indubio prooperario, es decir, en caso de duda siempre a favor del trabajador, lo normal es que los despidos objetivos, hay muchos de ellos que son improcedentes. Esos despidos improcedentes lo único que obligan es o bien a una readmisión, si así lo decide la empresa, o a un aumento de la indemnización. Si estuviera mal hecho, entonces sería nulo, que es cuando uno está fundamentando en motivos que no son razonables, como le ha ocurrido, por ejemplo, a la Junta de Andalucía con todos los despidos que ha hecho de los Alpes que han sido declarados nulos y sin embargo no he visto a ningún sindicato de, por ejemplo, comisiones obreras, UGT, criticarlo. Eso es importante. Bueno, no podemos extender mucho en tiempo. Se arrepienten de haber ejecutado ese Jerez. Yo le digo que en esos momentos oportunos, que además se pasó muy mal, a nosotros la información que nos dieron es que para poder equilibrar las cuentas del Ayuntamiento de Jerez hacían falta incluso más despidos de los que se hicieron. Y tomamos la decisión que creíamos en ese momento que era la decisión más oportuna. Lo que sí le digo es que siempre se hizo pensando en los intereses generales de la ciudad, con independencia de que evidentemente ha habido personas que han afectado, pero también le digo, las personas afectadas, evidentemente nosotros no podemos decirles que estén de acuerdo con esa decisión, pero también es verdad, y esto es algo que está también en la calle y en la opinión pública, que a los 200.000 jerezanos también les hubiese gustado en un momento determinado que sus hijos, que sus amigos, que sus familiares hubiesen tenido la oportunidad de tener durante muchos años un trabajo estable en una administración pública como es el Ayuntamiento de Jerez, pagado por el dinero de todos. Bueno, eso tampoco es culpa de los trabajadores. No, no, nadie ha dicho que sea culpa de ellos. Vamos a ir con los datos y el barómetro del CIS. Pero que nadie ha dicho que sea culpa de ellos. Nos quedamos sin tiempo. Hoy se han conocido los datos del barómetro del CIS, dan al Partido Popular ganador de las elecciones del próximo 20 de diciembre con el 29% de los votos. ¿Qué valoración realiza de estos datos? Bueno, yo lo único personalmente que parece que la mayoría de los ciudadanos en España están confiando, están reconociendo el trabajo evidentemente que se ha hecho por un gobierno del Partido Popular, por un presidente como es Mariano Rajoy. Yo me atrevería a decir que en las circunstancias más difíciles desde la transición en España, después de la dictadura, es evidente también que el panorama político se ha abierto. Ya estamos hablando de una situación en la que las mayorías absolutas son muy complicadas. Pero lo que sí es importante es que a pesar de todo ese esfuerzo que ha realizado y de todas esas medidas que ha habido que tomar, pues hay una gran cantidad de españoles que confían en el Partido Popular y en las medidas del Partido Popular. Y sobre todo, y termino, lo importante es que se está demostrando que el PSOE ya no es alternativa en España ni en ningún sitio. Porque en una circunstancia en la que el partido que ha ganado ha tenido un desgaste importante y una bajada, evidentemente, en la intención de voto, lo normal es que eso lo hubiese capitalizado el principal partido de la oposición, como es el PSOE. Pero el PSOE ya no es alternativa a nada en España y así es lo que están demostrando las encuestas. En tres minutos. ¿Cómo le va a afectar al Partido Popular de Jerez el planeo de la investigación de la Gürtel por parte del Supremo hacia la senadora María José García Pelayo? ¿Va a repetir en las listas del Partido Popular al Senado? ¿Es una decisión que toma el partido? ¿Que toma ella? Bueno, yo creo que los últimos acontecimientos, además, que se están dando son muy favorables, ¿no? Porque lo que no es normal es que después de ocho años, en este caso María José García Pelayo no haya podido ir a sede judicial a explicarlo y ahora, tanto el secretario como las interventoras, pues lo que están dejando claramente manifiesto es que no estamos hablando de un tema de ninguna trama ni de que nadie se haya llevado dinero, sino que estamos hablando de, diríamos, el análisis de un procedimiento administrativo. ¿Cómo va a afectar? Yo creo que, desde el punto de vista local, la gente que conoce a María José García Pelayo, lo único que piensa es todo lo contrario, que mensajes de ánimo para ver si culmina ya este proceso, y yo estoy convencido que cuando termine este proceso va a afectar muy, muy positivamente, porque se va a demostrar la verdad y se va a demostrar lo que ha sido, bueno, pues un intento por parte de la oposición de acoso y de riesgo. En relación a las listas, me está preguntando esto a mí, pero sí le digo que eso no me compete a mí, es un tema del comité electoral. Lo que sí le puedo decir es que nadie, nadie duda, en el Partido Popular de Cádiz, nadie duda de que María José García Pelayo es uno de los principales valores del partido electoral y de gestión que tiene el Partido Popular de Cádiz, por su fuerza, por sus ganas, por su talento, por su forma de hacer las cosas, por todo lo que ha demostrado. Y por lo tanto, sí le digo que lo más probable, evidentemente, es que María José García Pelayo, no porque ella quiera, sino porque el partido así lo decide y pone a los mejores en los mejores sitios, sin ninguna duda va a tener un papel importante en la próxima candidatura del Partido Popular a las Cortes Generales, en este caso en las elecciones generales, porque además es que la necesitamos. Repitiendo en el Congreso o también en el Senado, perdón, o en las listas del Congreso. Ya me está usted preguntando cosas que yo no sé, pero sí le digo que María José es referente como para poder liderar cualquier lista. ¿Cuándo lo sabremos? Bueno, en esta semana seguramente o próximamente, cuando así lo decida el Comité Electoral del Partido Popular, y siempre antes del día 16, que es la fecha tope, en la que hay que presentar las listas y las candidaturas. Ella ha hablado y ha dicho que no iba a demitir de ninguno de sus cargos, que espera que todo este proceso fuese bien, entonces entiendo que sí que van las listas. Es que no es que no vaya a demitir, es que nosotros no le vamos a dejar nunca que lo haga, porque uno de los principales apoyos, insisto, que tiene el Partido Popular de Jerez y el Partido Popular de Cádiz, es sin ninguna duda una persona honesta, una persona que ha demostrado mucha valía y que la tiene, como es María José García Pelayo. Así que no es que ella diga que va o va a dejar, es que nosotros no le vamos a dejar que lo haga. Es decir, que va en las listas. Bueno, yo no sé cómo interpreta usted todo lo que yo he dicho. Antonio Saldaña, muchísimas gracias. Portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez. Gracias por habernos acompañado esta noche. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a que nos acompañen el próximo jueves aquí en Punto de Mira. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!